Luis Miguel Luis Miguel, la serie logró ser un éxito en popularidad y despertó un gusto por el cantante que hace décadas no tenía. Pero con el estreno de cada episodio, una nueva enemistad nació hacia el intérprete por parte de aquellos a quien retrataba de una manera distinta a la que el público conocía, amigos, ex amigos y ex amores del sol, como Roberto Palazuelos, Stephanie Salas, Isabella Camille y Mariana Jace Beck aparecieron en la serie de Netflix, encarnados por diversos actores, pero todos quedaron muy contentos. Algunos de estos famosos advirtieron que lo que se cuenta en la serie son mentiras, algunos otros señalaron que, si bien cuenta algo de cierto, los guionistas aderezaron con muchas cosas que no sucedieron. Con el final de la serie la pregunta es, ¿fue Fideigna? ¿Quién miente o no recuerda los hechos? ¿Es Luis Miguel o los mencionados quienes no desean que su imagen sea empañada por una historia que se convirtió en la favorita de México? Claudia Dicasa y Víctor Hugo Sánchez, dos periodistas que han seguido la vida del cantante, explican a El Universal que, en realidad, la serie retrata muy bien la realidad del cantante, aunque han tenido que darse ciertas libertades en aras del entretenimiento. No hay que olvidar que lo que vemos en televisión es lo que recuerda Luis Miguel, la manera en la que él lo vivió, es su versión. Si a mí me preguntan, mucho de lo que refleja la serie son cosas que desde los 90 yo decía en mi libro, explica Dicasa. Víctor Hugo Sánchez reconoce que pese a que hay inconsistencias en la serie, estas son menores y fueron en pro de que cada capítulo fuera más interesante. Me parece que la serie es muy apegada a la realidad, incluso habla de cosas que muchos sabíamos o leyendas que ahora él corrobora a través de sus memorias. El éxito de la serie provocó que audiencias que ni siquiera habían nacido cuando el sol ya era un ídolo, se acerquen al intérprete, pero este éxito, de acuerdo con Dicasa, ni siquiera se debe al talento de Luis Mí, tiene que ver con la vida complicada que ha tenido, algo con lo que, considera, todos se pueden identificar. El éxito de la serie y esta moda por Luis Miguel no tiene que ver con su música, tiene que ver con la historia que hay detrás, la del hijo que pierde a su madre y quiere buscarla y encontrarla. En México es algo con lo que siempre nos identificaremos, porque para nosotros la familia es algo importante. Entonces ahí es donde hacemos más conexión con él. Más noticias en MSN La trágica y misteriosa vida de Sergio, el hermano oculto de Luis Miguel, ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? Video de quien haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alto costura de París esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro De www.com.uao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.bit.li.com.arra.2nt2.com.arra.5 Imagen Televisión 1 Cancelar 00057 Configuración desactivado HDHQS de lo video ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? Video ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? ¿Quién ver más videos? Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yuao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1 41 Balacera interrumpe transmisión de Saila El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1 31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euronews 056 Sasuki, el erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El País 046 El Valle Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1 23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1 a 1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre verboar Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1 a 5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Wobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerón Unas